de pequeñita tenía un físico y no sé si decir peculiar tampoco era malo pero era súper gordita parche en el ojo porque parche ya no se lleva no era como muy ridícula nunca he sufrido ningún tipo de bullying ni nada por mi personalidad como tenía mucho sentido el humor que se ríeran de mí era como de ahí que feliz la gente no que se ría yo como que me sentía orgullosa mi propio ridículo me hacía tener mucha popularidad yo recuerdo salir de situaciones ya no con humor sino por tener una rápida mental bastante importante recuerdo una vez que pasé muchísima vergüenza porque cuando buscaba trabajo esto nunca lo hagáis mentía mucho en el currículum ponía mi currículum que sabía inglés y francés nivel alto italiano porque había estado una vez en italia y entonces en una entrevista al hombre le encantaba todo bien porque necesitaba una administrativa con inglés pero yo dije inglés paque bueno total que estoy allí en la entrevista y todo muy bien dice bueno veo que tienes nivel de inglés alto digo bueno a ver alto y de bueno dime algo en inglés y claro en ese momento mi rapidez mental me hizo salir de la situación porque le dije que lo sentía mucho pero que me daba muchísima vergüenza hablar en inglés que me bloqueaba que lo pasó a vale ya está no se habló nunca más del inglés nunca me llamaron también es cierto grabé en comedians en un canal de valencia en apunt bueno antes de salir al escenario lo mismo llevaba un mono de manga larga y justo siempre antes de salir al escenario memeo memeo y eje memeo y quedaba nada 10 segundos para salir le digo a la chica de vestuario que estaba y digo por favor digo es que memeo puede ir y dice sí pero rápido tal bueno era un mono que tenía unas mangas largas me las quité así a cabo y me lo pongo y me había meado todas las mangas todas las mangas sé que es exageroso pero es que fue así y fue la de vestuario y le dije me las hemos dado nunca le dije por qué y me dijo la chica no te preocupes dice nada y me las escurrí y nada me la me las escurrí como pude y salí y tengo esa grabación los brazos chorreando bueno cogí un taxi en mi barrio en valencia y me envía un tío un mensaje a twitter me dice oye eres patricia espejo es que vi un monólogo tuyo justo hace un par de días total que le contesto no suelo contestar nunca o sea que nadie me esquiva porque nunca contesto pero me llamó mucho la atención la manera de expresarse era como muy amigable no estaba ligando no tenía faltas de ortografía que te esquivaban sin faltas de ortografía por twitter es de ostras merece la pena conocerlo total que empezamos a hablar empezamos a hablar pero algo súper amistoso él me contó que era de mi barrio también entonces bueno nos llevábamos guay tal pasan las semanas y decidimos quedar un día da la casualidad que él vive en la calle mis padres bueno ostras qué casualidad tal pues quedamos un domingo y antes del domingo yo iba andando hacia mi casa hablando con él en el móvil me tropecé con una piedra que hay en las vías del tranvía me pegué una hostia que no me maté de milagro y cuando me caí y se me disparamos móvil todo me levantó él esto parece mentira pero es verdad parece de película me levantó él y es que justo pasaba por ahí semanas estuve pensando que era un loco y que me estaba siguiendo y que todo lo de no tener faltas de ortografía estaba preparado para que le contestara me rompí el brazo de hecho si me hice un esguince en la rodilla me pegó una hostia muy grande no habléis con el móvil por la calle con chicos que os gustan por eso os caeréis y era él muy fuerte y cuando me levantó dije eres tú y me dice sí y bueno mi madre me decía que era un loco mis amigos me decían ha visto yo la serie yo no la he visto ni la voy a ver yo mucho tiempo y entonces fuimos al hospital me acompañó al hospital nada el brazo jayolado la pierna y bueno ahora llevo con él un año me da cuenta que no es un loco o al menos no me iba siguiendo ese día porque se pierde en una rotonda el tío entonces digo es que vamos o sea no me está siguiendo ni de coña no sabe ni volver a su casa una vez trabajé en un local de intercambio de parejas no siendo yo nada de eso me dijeron bueno quiere ser camarera y tal lo mismo no tenía trabajo vale fui a la entrevista se necesita camarera total que voy y me dice que es para un club de intercambio y digo pero a ver tengo que hacer algo raro y me dice no no tú solo tienes que atender a la gente entonces me hacía falta trabajo digo bueno pues oye vale bien sin problema y el primer día que voy allí me dice bueno espera te voy a enseñar el local que era un local muy grande este es para hacer tríos esta habitación la más grande para hacer orgías que yo luego cuando lo enseñaba yo parecía que está en una inmobiliaria enseñando un piso porque me daba como vergüenza decir entonces decía hasta la habitación más grande y luego recuerdo un día que fue el día que me fui ya que me dice mira ven patrick está en la sala de sado digo pero tengo que hacer algo aquí de bueno tú si viene alguien que quiere sado nada es ponerle me explico cómo se ponían las cosas y la madre mía por favor que no venga nadie que quiera sado en mi turno porque digo pero qué hago dejo aquí a la persona y dice si eso tú la deja que yo pensaba si viene alguien que quiera sado y en toda la tarde no hay otra persona que quiera sado voy yo y le meto una patada en los huevos y que amortice lo que ha pagado yo en el escenario siento que soy yo pero muy llevado al extremo entonces luego debajo del escenario pues soy así pero no tanto no tengo respuestas para todo y va haciendo todo el rato reír a todo el mundo que agotamiento